¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video amigos, andamos acá por Revolución amigos Pues bueno amigos, yo iba pasando y pues me encontré con los destrozos que hicieron la gente Este, bueno, las chicas, ¿no? El día de ayer, este... Pues no se viralizó mucho aquí en Pachuca, al menos aquí en la ciudad en donde radico Pues no, este, se vio mucho eso de destrozos como en los años anteriores Pero pues sí me fijé de que pues las estaciones del Tuso, amigos, sí están bien pinche rayadas, ¿saben? Ahorita vamos a ponerles una toma, amigos, de donde las chicas de limpieza están limpiando, vaya, lo que otras chicas hicieron el día de ayer, amigos Yo en lo personal pues no doy muy de acuerdo a desmadrar, vaya, lo que viene siendo la ciudad Pero pues no sé, amigos, igual y esto puede ser controversial, pero pues pueden dejármelo aquí en los comentarios Chequenla, amigos, allá tenemos a gente trabajando, amigos, Edicta Undo Y pues del otro lado tenemos inclusive una señora, amigos Imagínate que pues la hija de la misma señora vino a hacer ese destrozo De que ojalá le esté limpiando Pues siento que no, no está muy chido, ¿saben? Les veo batir la cámara para que se den un quemón Para que lo veamos más a detalle, ¿va? Chequenla, amigos, miren Ahí está la gente limpiando Inclusive las mismas chicas que están limpiando, pues Lo que otras chicas hicieron, ¿no? El día de ayer No sé si hay más destrozos en la ciudad Pero bueno, vamos a checar eso, amigos Ahorita se me ocurrió grabar esto porque pues voy pasando por otra calle Y me llamó mucho la atención de Pues esto, amigos, esto que han hecho Pues las chicas, ¿no? Déjenme aquí en los comentarios Y ustedes, ¿qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues bueno, amigos, vamos a seguir avanzando Este, pues esto es una estación que pues acabo de ver Que está pues así dañada, ¿no? Vamos a avanzar Y pues vamos Si encontramos alguna otra estructura dañada Este, les repito que al parecer Pues no se viralizó mucho aquí en la ciudad Pero pues bueno, amigos, vamos a verla Realmente ya no encontramos muchos destrozos Yo me imaginaba que aquí en el Palacio de Gobierno Pues estaría todo el desmadre Pero pues creo que no, amigos A la simple vista se mira bien Lo que sí son las estaciones de tu subús, amigos De ese lado Ahí sí, la neta, sí está deslarado, ¿eh? Este, no sé si volvieron a romper cristales Como el año pasado Que hasta me aventaron la cámara Que no han visto el video Pues igual pueden ir a verlo Pero pues bueno, amigos Entonces, pues más que nada este video Pues es para checar sus opiniones, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Es vandalismo? Siento que ellos hasta cierto punto Se llegan a violentar ellas mismas, ¿sabes? Porque pues no hacen conciencia de que O sea, siento que ellos mismos fomentan ese machismo Se podría decir Ya que pues no son conscientes De que al destruir, amigos Pues limpian Pues otras mujeres, ¿no? Porque realmente O sea, seamos sinceros En cuestiones de trabajo De limpieza Lo que abundan son mujeres, ¿sabes? Muy pocos hombres Son los que se dedican A la limpieza como tal Entonces, pues bueno, amigos Las chicas hacen esto Y pues lo que terminan limpiando Y pues bueno Vienen siendo Las otras mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos ¿Ustedes qué opinan? Este, déjenme aquí en los comentarios Me gustaría leerlos Y pues bueno, amigos Nos estamos viendo en un próximo video ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Adiós!